Gente, vamos a reaccionar a un tema que se lo hace 5 horas que se llama ¿Por qué lloras? De Alan Gómez por Rose Igual dice algo más, dice sed Wow Ey, me encanta porque están como los tres, los tres están haciendo cosplay de Alan Gómez Es como que fue una fiesta de frases y los tres se vistieron de Alan Gómez Literalmente los tres están vestidos de Alan Gómez Él puede regalarte un par de flores, pero no puede hacer que te enamores No tengo todo lo que te puedan ofrecer, pero no te muero porque o no llores Qué pileta rara, ¿no? No tengo todo lo que... Estos balcones, muy pegados en muy poco lugar, es raro Te puedan ofrecer, pero no te muero porque o no llores Y más daría mucho más, ey Si Rose no hace por lo menos tres caras al estilo GP Descuido, le deis like a este video El mundo podría mostrarte Para la gente que no conoce, GP Descuido es esto Así, mínimo Vos tenés el cien de mi parte, yo nunca voy a parar de escribirte y dedicarte ¡Ja! Esto es Rose Porque yo la sigo, ya decidiste estar sola Ay, me sacó una canción ¿Cómo es esa canción? No lo piense más, disimulo o algo así Actúa, no lo piense más, disimula Es el LV ¡Ya no! ¿Plegio? Corona, princesa, conmigo estaré a fiola Porque lloras Si vos ya decidiste estar sola Que un nuevo reino tiene corona Princesa, conmigo estaré a fiola Y las nubes se pararon para verte Y el mar... Bueno, ya está haciendo cara a GP Descuido, eh Así que ya, mírame ahí Ahí ya tenemos una cara Ya tenemos una cara 1 de 3 Ahí tenemos otra Ahí tenemos una segunda Si, 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 tenemos 2 de 3 Si sale una más, no le des like Las va a ser igual Las tiene en su sangre Amigo, no puede ser que mi alerta de subs Sea hecha por Dan Gómez ¿Qué tipazo que es? El puede regalarte un par de flores Pero no puede hacer que te enamores No tengo todo lo que te puedan ofrecer Pero maté y muero porque o no llores Y más daría mucho más El mundo podría mostrarte Vos tenés el 100 de mi parte Yo nunca voy a parar de... Parece la mansión del lugar donde el lead grabó California Pero es de adentro ¿Cómo decía la letra de California? Voy directa a California No existe más nada... Ay, no me acuerdo Para describirte y dedicarte El nuevo movimiento Porque llora Si vos ya decidiste estar sola Si un nuevo rey no tiene corona Princesa conmigo estaría a piola Porque llora Si vos ya decidiste estar sola Si un nuevo rey no tiene corona Princesa conmigo estaría a... Amigo, qué desprecio que es ese muchacho Me queda bien Un corte raro, ¿eh? Conmigo estaría a piola Hay un corte raro, ¿qué pasó ahí? Corona, princesa conmigo estaría a piola Alan, ¿qué Alan? Alan Este es el nuevo movimiento Alan Gómez con el dúo Tu vecino no conoce Rocco 3 se roce Amo que el nombre sea una mezcla de los dos Mateo Ramón Uy, un disparito Ey, ¿qué será Zed? ¿Será como un disco de Alan Gómez? Banco, ¿eh? Porque hasta fíjense que en un momento Hay en la pileta Hay como unos Unos inflables Unos globos que dicen Zed Acá Como que es algo Es algo importante Capaz que es el disco, ¿eh? Ojo, igual el video sigue A que se prende acá y dice Nuevo artista The Weeknd No, se lo va a fanar este Miráte quién es Miráte quién es Un ladrón ¿Qué mierda es ese? Ah, ya había sacado la de Juan el cartero También otro de Zed ¡Waluigi! ¿Qué? Chorro, hijo de puta Vamos a comentarle 2 47 Chorro, hijo de mil Puta ¿Qué te fanás? El cosito ese La reconcha Bien De tu hermana ¿Qué le pasaba? Se le había demasiado No entendieron que se roba ¡Ay, no! Se roba esto El dispositivo místico ¿Qué onda, Alan? ¿Qué está pasando? Es la fuente de poder de Alan Gómez Es el Horocrux De Alan Gómez Si vos la fanás eso Prácticamente Lo estás asesinando Ay, qué miedo Es como que cambia mi cara Será que teniendo eso Tenés el Master Mister ¿Quién es el Master Mister? La fanás la carrera Claro, básicamente la fanás la carrera Es como que la fanás el disco rígido ¡El disco rígido! Ey, ¿vieron ese video de Easy A? Prá, todo esto Vamos a hablar de reacción Me encantó el tema Rose, los amo Son muy piolas Alan Gómez Te amo Sabes que tenemos algo nosotros Que, bueno, nos sube un poco más Que con el resto de la gente Así que te quiero mucho Gracias por todo Acá tenemos una datita extra Que dicen que esta casa Es donde grabaron MVP de CRO A ver ¿Qué? La misma What the fuck Amigo, ¿es la misma en serio? No, es la misma Ok, se ve que es un spot Es un spot Mirá Tiene ventanas No, tiene ventanas Ah, claro Está zarpada la locación Claro, tiene ventanas desde abajo Que podés ver la pileta ¿Qué es este lugar, amigo? ¿Qué es este lugar? La alquilamos Ey, estoy para alquilarla, eh Estoy para alquilarla YRL YRL desde la casa estoy, estoy, eh Lo hacemos, lo hacemos ¡Suscríbete al canal!